Música Que gusto saludarlo en esta semana, bienvenido, orgullo Nicolaita, a nombre de todo este equipo Vamos a iniciar con 30 minutos de información, la Universidad Michoacana presente en estos minutos Bueno, el primer bloque está dedicado a darle la bienvenida a todos los estudiantes, toda la comunidad Nicolaita Los alumnos de nuevo ingreso que ya están en estas filas Y por ello, bajo el discurso de que todo estudiante Nicolaita será formado en donde Morelos, Hidalgo han hecho historia Así como una de las mejores universidades que tenemos en el país, claro, la Universidad Michoacana Así fue el arranque de este nuevo ciclo escolar Los jóvenes de nuevo ingreso y reingreso se encuentran en una de las mejores universidades del país por su calidad Y es donde grandes héroes de la historia de México han sido formados Como José María Morelos y Miguel Hidalgo y Costilla Así lo externó el rector Nicolaita Salvador Jara Guerrero Al inaugurar el ciclo escolar 2013-2014 de la máxima casa de estudios en la entidad Los estudiantes tienen que ayudar para que los profesores cumplamos, para que siempre vayamos a clase y para que siempre estemos bien preparados Por otra parte, los maestros, los profesores tenemos que exigir a los estudiantes todo lo que dan de sí Si el estudiante no lo forzamos un poco, usted podría aprender todo lo de la universidad sin venir a la escuela El chiste de la escuela es justamente que explotemos de la mejor manera su potencial para que sea mejor ciudadano, para que todos ustedes sean mejores ciudadanos y para que tengan una vida con mayor bienestar El rector Nicolaita destacó también la participación de las casas del estudiante por primera ocasión en el programa cultural del inicio de ciclo escolar Y se dijo orgulloso porque en los albergues hay buenos jóvenes con interés de tener una educación integral Aquí mismo, en esta inauguración, el secretario académico Gerardo Tinoco Ruiz ratificó que la finalidad de este nuevo ciclo escolar Es llevar a cabo las tareas que le fueron encomendadas a nuestra máxima casa de estudios por el pueblo de Michoacán y que están consagradas en su ley orgánica Esto es lo que dice Inicia hoy un nuevo ciclo escolar con la finalidad de llevar a cabo las tareas que le fueron encomendadas por el pueblo de Michoacán Damos la bienvenida a esta casa de estudios a nuestros estudiantes que inician sus programas de bachillerato, nivel técnico, licenciatura y posgrado Aprovechamos también para saludar a los que reanudan sus estudios Están ustedes ingresando a una de las mejores universidades de nuestro país De eso dan constancia objetiva diversos indicadores Podemos mencionar entre otros los siguientes De nuestros profesores de tiempo completo, más del 85% cuenta con posgrado Más de la mitad de ellos son doctores en las diversas disciplinas del conocimiento Muy pocas instituciones educativas en nuestro país cuentan con una habilitación semejante En este marco y en este inicio de cursos el rector convivió con un grupo de estudiantes Con quienes disfrutó de las actividades académicas y culturales que se han preparado Es de la manera cultural que inició este ciclo Y al finalizar este video El rector de la Universidad Michoacana, Salvador Jara Habla de la oportunidad que se le da a todos los estudiantes para cruzar alguna carrera de aquí De nuestra máxima casa de estudios y así tener la meta de cero rechazados Una cosa que me preocupa mucho es que manejamos cifras con mucha ligereza Le preguntan, oiga y como cuantos y las personas dicen cualquier número La realidad es que no sabemos cuantos rechazados tenemos Porque de los que hubo en medicina muchos, ya les mencioné yo, se fueron a estudiar a otro lado Muchos se cambiaron de carrera, en este momento no tenemos un padrón real de cuantos rechazados puede haber Ahora en cuanto estemos sabiendo cuantos son Vamos a tratar por supuesto de darles la oportunidad de que se inscriban en alguno de los programas En donde tenemos espacio De tal forma que casi estoy seguro que al final el número de rechazados va a ser cero Si todavía no tenemos la excepción del área de la salud Que inmediatamente, porque aquí se acuerdan ustedes que adelantamos el proceso de la salud justamente por eso Para que los jóvenes que no pudieron entrar en área de la salud pudieran hacer sus trámites en otras escuelas Ahorita todavía están en periodo de inscripción, o sea todavía tenemos los espacios y todo Por eso repito, ya cuando terminemos pues vamos a ver en realidad cuantos puede haber Y vamos a intentar atender a todos por supuesto Pero cuáles son los retos para el próximo ciclo escolar Es lo que menciona el rector Mejorar la infraestructura y probablemente nuevos programas de estudios No, nuevos programas en este momento no están contemplados Hay, este, para este ciclo no Para el siguiente probablemente porque hay en comisiones algunas propuestas Este, ¿qué fue la basada? Infraestructura Ah, sí, infraestructura sí tenemos pensado Ahora que hemos logrado poner un poquito de orden en las finanzas A pesar de que todavía nos adeudan dinero para la infraestructura Pues nos lo tendrán que dar en algún momento Y esto nos permitirá seguir creciendo en infraestructura De tal forma que podamos mejorar el déficit que tenemos de salones Pero seguramente sí habrá dinero para infraestructura Tanto física como de equipamiento La semana pasada le hablamos de la visita del rector Nicolaita a la Ciudad de México Para entrevistarse con Emilio Chaufe Chemor Secretario de Educación Pública Bueno, pues ahora se dieron cita los titulares de instituciones de educación pública en el país La NUYES, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior Aquí refrendan su compromiso con la calidad en el sector educativo Y exponen la urgencia de que haya un incremento y certidumbre en los presupuestos asignados Siempre los presupuestos en las universidades públicas Que ahora es lo que tanto luchan y pelean Bueno, pues al principio estas universidades han otorgado incrementos salariales Pero no se ha reflejado en el aumento de recursos por parte de la Secretaría de Hacienda Y otro tema de los que también se platicó Es la disminución de los fondos extraordinarios Y la necesidad no solo de mantenerlos, sino de incrementarlos Bueno, ¿qué es lo que dice Chaufe Chemor, el Secretario de Educación? Él subraya que en México existe un decremento económico importante Y estos son problemas que se están reflejando en las instituciones públicas Y también en la Universidad Michoacana Bueno, el rector Nicolaita dijo que los recursos no deben llegar de esta forma Y estar negociando anualmente Sino que deberían de llegar día directa Esto es lo que dice el rector Nicolaita Bueno, el de todos los años es formar a los estudiantes con la mayor calidad posible En la parte académica, desgraciadamente Al rector le toca estar atendiendo cuestiones financieras que no debería O sea, lo mejor para una universidad Sería que el asunto financiero no fuera tratado por las autoridades Sino que tuviéramos siempre garantizado nuestro subsidio Y que nosotros pudiéramos dedicarnos a cosas más interesantes Y más importantes para la universidad Que es la Academia de la Investigación Científica Sin embargo, yo tengo que dedicar la mayoría de mi tiempo A las gestiones financieras Y para garantizar que se cumpla con la investigación Y con la docencia que tiene que realizar Conozcamos al orgullo Nicolaita de esta semana Él se ha destacado por tres participaciones En la Olimpiada Nacional e Internacional de Matemáticas Además contar con uno de los promedios más altos En toda la Escuela de Físico-Matemáticas De aquí, de la Universidad Michoacana Él es Manuel Alejandro Soy Manuel Alejandro Espinosa García Estudiante de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas De la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo Decidí entrar a esta carrera Ya que en mi preparatoria Participé en Olimpiadas de Matemáticas Durante el 2008, 2009 y 2010 Sacando medallas de bronce, plata y oro El 2011 tuve la oportunidad de participar En la Olimpiada Internacional de Matemáticas Llevada en Amsterdam, Holanda Sacando una medalla de bronce Actualmente me estoy orientando en el área de teoría de números Que realmente se me hace muy, muy interesante Teniendo muchas aplicaciones Soy Manuel Alejandro Espinosa García Estudiante de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas Tengo un promedio de 9.5 Soy entrenador de los Olímpicos Nacionales de Michoacán Y participé en Olimpiadas de Matemáticas Nacionales 2008, 2009 y 2010 Bronce, plata y oro Y en Olimpiada Internacional 2011 Sacando bronce Y soy orgullosamente Nicolaita La Coordinación de la Investigación Científica Reunió a jóvenes que forman parte del programa Del segundo congreso de verano Nicolaita Aquí participaron 175 estudiantes Donde exponen sus temas de investigación En nuestro país se necesita trabajar Por un cambio cultural Respecto al valor que se da a la educación científica Hoy el gobierno federal Invierte por cada delincuente en prisión 236 mil pesos anuales Mientras que para cada universitario Nicolaita Tan solo 38 mil Siendo que la Universidad Michoacana De San Nicolás de Hidalgo Se encuentra en el tercer lugar nacional En la lista de universidades públicas Por la cantidad de investigadores Que alberga en sus aulas Así lo dijo el rector Salvador Jara Guerrero Durante la inauguración del segundo congreso Del verano Nicolaita de Investigación 2013 En el que 175 jóvenes expusieron durante tres días El resultado de las investigaciones Que hicieron durante el periodo vacacional Al lado de profesores e investigadores De nuestra máxima casa de estudios del estado Ninguna universidad en el estado Podría reunir siquiera el 10% De lo que estos jóvenes han hecho Y pocas universidades del país Tienen esa potencialidad De albergar a 600 investigadores Reconocidos por el Sistema Nacional De Investigadores Finalmente El rector de la universidad Se comprometió a editar Una publicación Junto con la Coordinación De la Investigación Científica De la Universidad Michoacana De las 175 investigaciones Intensas son las actividades Que tiene la Facultad de Derecho Y Ciencias Sociales Ahora inauguraron el curso De formación en el Sistema Penal Acusatorio Para abogados litigantes La Facultad de Derecho Y Ciencias Sociales De la Universidad Michoacana Ha sido reconocida A nivel nacional Como una de las instituciones Que más trabaja En el área de vinculación Así lo aseguró La Secretaria Auxiliar De la Casa de Hidalgo Rosa María de la Torre Torres Al inaugurar el curso De formación En el Sistema Penal Acusatorio Para abogados litigantes De igual manera Agradeció el apoyo A la Secretaria Ejecutiva Del Consejo Para el Nuevo Sistema De Justicia Penal En Michoacán María de los Ángeles Yanderal Zaragoza Por su apoyo Para coordinar Estos trabajos Tan importantes De actualización Para los litigantes Docentes E impartidores De justicia El director De la Facultad Damián Arevalo Orozco Se congratuló De que el 99% De los asistentes Son egresados De la Casa de Hidalgo Y los exhortó A divulgar Entre la comunidad jurídica Las formas En que deben De atender Los juicios penales En la actualidad Asimismo Se manifestó Preocupado Por que la institución Esté al día En los cambios Que ha sufrido El sistema jurídico mexicano Muestra de ello La modificación Realizada En una de las aulas De este centro De estudios Para convertirla En la sala De juicios orales Donde los estudiantes Practicarán Las nuevas reformas Del nuevo sistema De justicia penal Momento de hacer Una pausa Yo lo espero Regresamos Le platico ahora Que el Instituto De investigaciones Históricas Tuvo una invitada Ana María Fernández Poncela Aquí dictó La conferencia Sobre la violencia En el lenguaje O el lenguaje Que violenta Las personas Hemos aprendido A comunicarnos A través de sonidos Palabras Señas O letras Generando así Un lenguaje Universal Sin embargo Existen vocablos Que más allá De generar Un intercambio De diálogo Han derivado En la construcción De un comportamiento Violento Entre los seres Comunicantes Sobre la violencia En el lenguaje O el lenguaje Que violenta Habló ante la comunidad Nicolaita Ana María Fernández Poncela Quien destacó Que existen Expresiones ofensivas Que se emplean Desde la infancia Convirtiéndose En parte De la herencia Cultural Y social De nuestro entorno El libro Es una llamada A darnos cuenta Y a reflexionar De cómo hablamos Y cómo nos expresamos Hay un autor Van Vitt Que habla Que el discurso Es un acto Y bueno Todos los estudios Que tienen que ver Con la traumática Cuando hablan De los actos Del habla Y los últimos O sea El hablar Las palabras Son actos Y lo que decimos Son actos A veces son actos En sí Cuando alguien promete Y otras veces Tienen consecuencias Con expresiones Singústicas Pero tienen consecuencias Y es que A través del lenguaje Se puede violentar De manera sexista Por el tipo De clase social A la que se pertenezca Desde la escuela El trabajo Y en diversos medios Con lo que se evidencia Así Un comportamiento violento El objetivo También como el libro Es darnos cuenta De cómo utilizamos El lenguaje Y cómo este Nos utiliza Pero no nos utiliza De una manera pasiva Nosotros usamos La lengua La lengua no es sexista El uso de la lengua Por las personas Es lo que podríamos decir Sexista De este modo Consideró finalmente Que a través de la palabra Se puede dar Un cambio de conciencia Acciones y actitudes Que permitan Un mejor comportamiento social La Olimpiada Estatal De Matemáticas Se encuentra próxima A realizarse Y actualmente Los seleccionados Se están preparando Precisamente Para esta competencia Un total de 17 estudiantes De diversas instituciones De nivel medio superior Del estado Se encuentran En proceso de preparación Rumbo a la Olimpiada De Matemáticas Que celebrará Durante la primera semana De septiembre En nuestra ciudad Esta fase preliminar Dará como resultado El pase A los seis mejores estudiantes Hacia la fase nacional El camino para llegar A esta fase No ha sido sencillo Como nos cuenta La única mujer Que se encuentra preparando Y es estudiante De la preparatoria Melchor Ocampo Pues me ha gustado mucho No es la primera vez Que participo En la Olimpiada De Matemáticas El año pasado También participé En la Olimpiada Y pues fui Bueno Fui al nacional Reemplazando a uno De mis compañeros Que no pudo ir Y este año Espero volver A ir al nacional Y ganar Alguna medalla De la experiencia Que representa Para los competidores El participar En una Olimpiada Nos habla Otro Nicolaita Distinguido E invita a más jóvenes A formar parte De estas actividades Bueno pues Suele ser algo Complicado Pero Yo siento que es muy bueno Que los Los jóvenes Participen En diferentes actividades Y a mí pues Me gustó mucho Las matemáticas Entonces Entré a la Olimpiada De Matemáticas Bueno pues He aprendido Mucho Ya que Enseñan varias cosas Que en la escuela No se ven Y otras La refuerzan más Cabe señalar Que el concurso Nacional De la Olimpiada Mexicana De Matemáticas Es la competencia Anual De Matemáticas Para estudiantes Preuniversitarios Más importantes En México Donde se busca Promover el estudio De las matemáticas En forma creativa Alejándose del estudio Tradicional Que promueve La memorización Y mecanización Por su desempeño En el periodo De servicio social Que prestaron estudiantes De aquí De la Universidad Michoacana A todas las dependencias La Secretaría De Educación En el Estado Otorgó un reconocimiento A los egresados De la licenciatura En salud pública Que lo que ocurrió En este evento La directora De la escuela De enfermería María de la Luz Sánchez Expresó Que entre las 10 Licenciaturas Que tienen demanda En el país La de salud pública Que aquí la tenemos Ocupa el sexto lugar Por esto Insistió a los participantes Y a todos los pasantes Que se gradúen A la brevedad Ya que México Ocupa un lugar Para curar enfermedades En vez de prevenirlas Por lo que se requiere Fomentar una cultura De salud Fueron 17,325 diagnósticos En las escuelas Primarias del Estado Donde ya se graduaron Para prestar Su servicio social Aquí los datos Se podrán obtener En los programas De esfera gubernamental Que incidan En la prevención De la obesidad infantil Usted sabe Que es un tema La obesidad infantil En nuestro país Y desde luego También en el Estado Es preocupante Bueno pues esta semana Se dio ya En otras cosas El Festival de Música Antigua Barroca Ya inició Participa la Universidad Michoacana La sede Es el Centro Cultural Universitario Una de las mejores Violinistas En México Que es Mexicana Polaca Erika Dobosievich Enmarca este Festival El Festival de Música Barroca Como ruta La música Como destino La música Como lo que te arrolla La música Que es lo que sosega En tiempos complicados Como los que vivimos Vamos a dar paso A esa manifestación estética Plagada De sueños Y la inspiración La agrupación musical Integrada por jóvenes mexicanos Castalia Ensamble Se encargó De abrir las actividades Del Festival Internacional De Música Antigua y Barroca De la Universidad Michoacana De San Nicolás De Hidalgo Los instrumentistas Llegaron a Morelia Para presentar obras De los siglos XVI al XVIII Este miércoles En el Centro Cultural Universitario Los jóvenes que integran Al Castalia Ensamble Cuentan con estudios profesionales En Europa Aunque todos son mexicanos Y desarrollan presentaciones Con la utilización de réplicas De instrumentos musicales antiguos Además de hacer investigaciones Sobre repertorio histórico De esa época Música Música Los próximos conciertos Se realizarán los días 23 y 27 de agosto En el Teatro José Rubén Romero Y el día 28 En el Centro Cultural Universitario Con distintas agrupaciones invitadas Todos a las 20 horas Con acceso gratuito Ha sido la apertura De este marco De este festival De música barroca Los invitamos A que participen Aún tenemos fechas El sitio Es en el Centro Cultural Universitario En el centro De la capital Aquí en Morelia, Michoacán En otras cosas El Museo de Historia Natural Manuel Martínez Solorzano Nos tiene una invitación Es para participar En la XXVIII exposición De hongos Hongos de los alrededores De Morelia Esto es del 28 Al 4 de septiembre Aquí las actividades Serán conferencias Exposiciones gráficas Talleres para niños Que siempre se preocupan Los niños en participar Muestras gastronómicas Comer hongos En tostadas Y un recorrido A la comunidad De Yoricostio Municipio de Tacámbaro Aquí se podrá colectar Y aprender Más de las especies Comestibles Y venenosas Y conocer también Las propiedades De los hongos Mayores informes Puede comunicarse Al teléfono 312-0044 312-0044 O asistir al museo Que está en Ventura Puente Avenida Ventura Puente Número 23 Hemos llegado al final De este programa Ponemos punto final No sin antes saludar A Lailo Torres A Julián Martínez Yamilet García Y a Irvin Torres A nombre de este equipo Yo me despido Muchas gracias Soy Areri Sánchez Lo espero la próxima semana Hasta pronto Mediante estudios científicos En la Universidad Michoacana Se investigan los factores geológicos Y climáticos Que disparan este fenómeno Con el objeto De identificar terrenos en riesgo Y pronosticar su ocurrencia En la Universidad Michoacana